La toma, María Carcaño Me trepan las raíces de tus manos amadas Y arropada en caricias ya casi no me veo Me saltaste tan solo la blancura serena Seguros de la noche me moldearon tus brazos Y fue un enredo fácil la fiesta inagotable Hombre partido en cien, que me fuerzas en la vida En mis pechos desnudos desata tu rudeza Para que tengan ellos ese dudo barniz Que les falta de hombre